6 de la mañana con 40 minutos, vamos a hacer contacto con el periodista Alfredo Mendoza y es que hay que recordar que la alerta roja continúa para muchos de los municipios del departamento de Guatemala. Esto también refiere a la actividad física que puede realizarse. Vamos a conocer la información que ya nos ha preparado Alfredo Mendoza, nos enlazamos rápidamente contigo, muy buen día, te escuchamos. Así es amigo televidente, gracias y muy buenos días compañeros en el estudio. En efecto tenemos información importante y es que ahora me encuentro ubicado sobre la avenida Las Américas, esto entre las 1.13 y 14 de la ciudad de Guatemala. Estamos dándole seguimiento a la actividad que muchos guatemaltecos están teniendo en lo deportivo y es que recordemos que las nuevas disposiciones presidenciales en relación a los tipos de alerta permiten que en el departamento de Guatemala, al cual se encuentra aún en alerta roja, ya se puedan realizar deportes individuales siempre y cuando se mantengan las debidas recomendaciones, es decir, el uso de la mascarilla y también no tener contacto con superficies y si puede existir ese contacto utilizar alcohol en gel. Venimos hasta este lugar, avenida Las Américas, encontramos a diversas personas que ya se encuentran trotando, algunos caminando, otros corriendo, así mismo algunas personas en bicicleta, sin embargo queremos recalcar que en este caso en el departamento de Guatemala, en donde la alerta se encuentra roja, únicamente se permite el deporte de manera individual y no grupal. Hemos visto que las personas acá, pues a esta hora de la mañana, sí están respetando esta disposición, algunos se conducen en sus respectivas bicicletas pues de forma individual, otras personas también pues se encuentran caminando, trotando y lo hacen pues en solitario, esto pues para respetar las medidas y siempre pues mantienen su mascarilla correspondiente. Es parte de lo que tenemos que informar muchas personas, pues a pesar de la leve llovizna que ha afectado el territorio nacional, se han levantado temprano para poder realizar diferentes tipos de ejercicio, deporte, en ese caso el atletismo, un poco de ciclismo también, que pues es lo que podemos observar acá desde la avenida Las Américas. Con esta información, con este reporte, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Alfredo Mendoza, gracias por la información, hay que recordar que si bien es cierto, se suavizaron las medidas para tratar de reactivar los sectores económicos y preparándonos para una nueva normalidad, recuerde que el COVID-19 sigue presente en el territorio guatemalteco, ahora nos toca a los guatemaltecos asumir nuestra responsabilidad de tomar todas las medidas de prevención de forma particular con nuestra familia, pero por el bien común. Por favor, no salga de casa, recuerde que la mascarilla es de uso obligatorio, no salga de casa si usted simplemente la olvida, no se la lleva, en fin, debe de permanecer con la mascarilla puesta, además lavarse constantemente las manos con agua y con jabón y sobre todo evitar también cualquier tipo de aglomeraciones.